Desde que te conocí, algo ha cambiado en mi vida Siento una nueva energía que corre en mi alma Desde que te conocí ¿Qué será que de la noche a la mañana llegó el amor que soñaba? No me preguntes ¿Quién será? Y ahora sí, ahora sí, llegó el momento para mí Llegó llorar y sonreír, cambió el destino Desde que te conocí Desde que te conocí Algo ha cambiado en mi vida Siento una nueva energía que corre en mi alma Desde que te conocí Y ahora sí, ahora sí, llegó el momento para mí Para mí Llegó llorar y sonreír, cambió el destino Desde que te conocí Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, que te conocí No sé por qué Cambió el destino Un pez por bien Y ahora sí, te dirás, llega el momento para mí. Y ahora sí, cambió el destino, que te conocí. Y ahora sí, te dirás, llega el momento para mí. Y ahora sí, cambió el destino, no me preguntes por qué. 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 No me preguntes por qué.